Mi nombre es Ignacio Garzaleja, nuestro México del futuro. Yo quisiera un México donde hubiera paz, tranquilidad y donde pudiéramos tener los tiempos de hace mucho, donde pudiéramos jugar, convivir con la familia, que no tuviéramos limitaciones. Está enfocado principalmente a la paz y al amor con nuestros semejantes. A veces el hombre ha llegado muy lejos, sin embargo es difícil cruzar la calle e ir a saludar a un vecino. El hombre no tiene límites, pero sin embargo tiene sus limitaciones. Muchísimas gracias nuestro México del futuro, que sea un México por la paz. Muchísimas gracias de su servidor y amigo Ignacio Garza.